Grupo Cero, Televisión. La excitación que provoca el poeta que hoy es protagonista en Poesía más Poesía, número 29 ya. Y les hablo del poeta, el príncipe de la poesía, de las letras castellanas, Rubén Darío, y la poeta del Grupo Cero, Teresa Paul, nuestra poeta invitada de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Y gracias por tocar un poeta tan prolífico como Rubén Darío. Es impresionante. Vamos a ir conociendo parte de la biografía de Rubén Darío, también por parte del propio poeta, que escribió una muy extensa autobiografía y obra poética. Rubén Darío en realidad se llama Félix Rubén García Sarmiento. Es Rubén García Sarmiento. Exactamente. Que nace en Metapa, que hoy en día se llama Ciudad Darío, en Nicaragua, en el año 1867. O sea, el fin de los románticos, ¿no? Y principio de la nueva poesía. Exactamente. Justamente va a ser el primer modernista de las letras castellanas. Es un poeta que se va a caracterizar por esa innovación, por ese carácter también futurista en la poesía que vamos a ver en fragmentos de textos. Además, les invito a investigar sobre él y a conocer, porque aquí no nos va a dar tiempo a todo, pero es apasionante el trabajo de este poeta. Es poeta, periodista y diplomático, que está considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Y como dije antes, es llamado el príncipe de las letras castellanas. Es hijo de Manuel García y Rosa Jarmiento, eran primos, que se casaron por un acuerdo familiar, pero que ya en el propio embarazo de Rosa deciden separarse. Y Rosa, cuando tiene a su hijo, se marcha a León, a otra ciudad. Al tiempo, la madre va a dejar al niño en manos de dos tíos, ya que serán tíos abuelos de Rubén Darío y que van a ser muy importantes en su historia. El coronel Félix Ramírez y doña Bernarda. Ya le pusieron Félix Rubén. Él en realidad considera a su padre al coronel Félix, que aunque murió al poco tiempo de la estancia de Rubén allí, le marcaría diciendo que gracias al coronel conoció el hielo, conoció la champana francesa, conoció los libros pintados para los niños y que es un personaje que él va a considerar como muy importante en su vida. Y que también, vamos a ver, el perfil de Rubén le marca, esos detalles que él marca son un poco elitistas o muy diferentes a ese ambiente de pobreza donde nace Rubén Darío. Y nos preguntaremos por qué se llama Rubén Darío, si era Félix Rubén García Sarmiento. Bueno, pues he dicho que los padres eran primos, la familia de su tatarabuelo se llamaba Darío y a sus hijos y sus descendientes le llamaban en el pueblo Los Daríos. Los conocían como Los Daríos. Y se fue quedando en la costumbre de llamarle Los Daríos hasta el hecho de que quedó como algo legal que su padre se llamara, aunque se llamaba Manuel García, se llamara Manuel Darío. Y Rubén va a tomar ese nombre también. fue un niño prodigio. A los tres años ya sabía leer. Y dice que los primeros libros que leyó y que marcarían ese amor por la lectura los va a encontrar en un armario de la casa de sus tíos. Era una gran casa donde él recuerda que había dos criados y que además como rematuramente o tempranamente va a morir su tío pues de una buena situación económica o familiar, mejor que la de sus padres de origen, pues va a ir decayendo con los años, va a ir empobreciendo. Y en esa casa pues vivía también la madre de su tía Bernarda, una anciana muy blanquita, muy viejita, que infundió también una influencia porque había un ambiente de religiosidad en la familia pero también de supersticiones. Y la abuela le va a hablar de los espíritus y de las apariciones y va a influir en los miedos que el pequeño Rubén iba a tener y también su curiosidad por ese ambiente espiritual que luego le va a llevar hasta tener incursiones en los masones y seguir investigando ahí o en ciertas preguntas que a lo largo de su vida se va a hacer y también van a marcar cierta nerviosidad que él mismo dice pues en la preocupación a la muerte por ejemplo y también habla en algunas de sus anécdotas de cómo él tenía como la sensación de que iba a morir fulanito y al día siguiente se enteraba de la muerte de tal como si pudiera prever eso incluido evidentemente por estos pensamientos supersticiosos. Esos primeros libros que encontró en ese armario pues eran El Quijote La Biblia Las Mil y Una Noches Los Oficios de Cicerón y un tomo de las comedias clásicas españolas imagínense un niño de Saga voy a poner esas primeras lecturas y él dice que oficialmente su primer profesor le influyó según su tía en el inicio de la lectura de la poesía pero dice que su primera maestra fue una señora y que solo le tuvo que regañar una vez cuando encontró al jovencito Rubén haciendo cuestiones poco decorosas con una de sus compañeras y bueno que ya marca también una de las características de este personaje que son su relación erótica amorosa con las mujeres que van a ser muy importantes también en su oficio como poeta porque él empezaba escribiendo esquelas dice que de aquel entonces era muy cómodo escribir esquelas o pequeñas poesías a la muerte de las personas entonces él las escribía muy bien y la gente le pedía que escribiera al niño pues esas cosas y también escribía cuestiones pues más amatorias se le daba muy bien y decía que tenía mucho éxito entre las chicas mucho éxito entre las chicas con esos versos y su tía Bernata se daba cuenta de que el niño ya tenía esos intereses y ella quería pues bueno que se tenía que ganar la vida y le decía que tenía que estudiar un asastre o ser aprendiz de algo pero el joven Rubén dice con el efecto que yo ocasiono en las mujeres ¿qué edad tenía ahí más o menos? pues muy poco 8 años 6 o 7 años sí que tenía mucho efecto y que él no iba a abandonar eso se determinó por ese cambio o sea que ya las mujeres fueron importantes en su decisión desde el principio es muy precoz también lógicamente y tomando palabras de amenaza que nos dice que en América Latina un niño de 7 de 10 años ya es un hombre en muchos casos se tienen que lo vimos con José Portogalo también que se tienen que ganar la vida y tienen que bueno que decidir al menos su sustento él no tenía a su padre lo conoció su padre verdadero lo conocía a los años sabiendo que era familiar de la familia pero que desconocía que era su padre pero Freud también dijo que el hombre hacía todo para poder regalarte a su amada claro es decir que él digamos que después pudo darse cuenta que fue sincero con eso utilizó a las amadas para hacerse cuenta también tenía que buscarse un estímulo para o al bebé utilizó los versos para conseguir a la amada claro no se sabe y tiene también un recuerdo de su madre dice yo recuerdo a mi madre por unos ojos negros un pelo negro una mujer que yo creo que era mi madre pero lo tiene muy borrosa y dice claro y dice a los 20 años recuerdo otra vez que estaba en una casa de los familiares y me llama una señora y me dice mira esta es tu madre que ha venido a verte y era una señora que lloraba mucho y si ella desapareció no la volvía a ver más entonces hay una presencia muy exigua pero va a hablar de una tía suya de parte de la familia de su padre la tía Rita que era más adinerada y que organizaba fiestas en casa ese ambiente donde él triunfaba con sus versos y también habla de las tertulias de política que se formaban a las puertas de su casa por los hombres y él siendo un niño pues participó a él y es muy llamativo que a los 13 años ya se publicó uno de sus poemas en uno de los diarios de la ciudad y bueno ese joven le llamaban el poeta niño tuvo mucha trascendencia tanta que vinieron los políticos a su localidad a buscar a alguien y tuvieron la intención de mandarlo a Granada a una de las ciudades de Nicaragua y él declinó esa oferta no quería en otra oportunidad le querían dar una beca para viajar a Europa pero el joven Rubén Darío en uno de sus escritos pues fue muy picante y muy crítico porque además escribía textos políticos en uno de los de los diarios donde participó y claro los políticos dijeron si te mandamos a Europa tú que estás aquí y escribes así cuando te mandemos allá ¿qué vas a escribir? por lo tanto le dijeron no te damos la beca a Europa entonces bueno que el joven Rubén Darío tuvo ya gran interés o deparó gran interés en el entorno pero se va a saber bien buscar la vida ya con 14 años que es cuando se va a decidir a irse de casa y a embarcarse en esa vida que es bueno intensísima en viajes y en escritura pero breve porque muere con 49 años tan intenso muy intenso muy intenso pero hizo mucho hizo muchísimo 42 49 años y además va a morir va a morir a León a esa ciudad de la infancia precisamente de todos los países que ha visitado además nos encontramos al principio del siglo XIX final del comienzo del XX exacto final del XIX y comienzo del XX y es sorprendente la cantidad de viajes que este hombre hizo por entonces y también con los medios con los que contaba porque pasó situaciones muy difíciles consiguió de cierto consiguió que el presidente de la república le subvencionaran como poeta o le dieran lo que tú te basas sobre lo que es el conto de su vida sí, he leído algunos otros textos que hay muchísimos es un autor muy estudiado pero me he guiado por su propia autobiografía que la escribió él también tiene un libro que se llama Historia de mis libros es decir que es un maestro él te va a hablar además te escribe comentarios de los poetas que va conociendo de las lecturas que hace de las ciudades por donde pasa para dejar o decir su impresión y también poner su crítica que es un maestro para todo aquel que esté interesado por la poesía tiene que leer a Rubén Darío muchos grandes poetas españoles que hemos ido viendo de Alexandre por ejemplo se transformaron su escritura o se hicieron poetas después de leer a Rubén Darío pues introduce el modernismo rompe con la rima rompe con la escritura del poema e introducen una nueva cosa entonces crea una generación claro y que tuvo una vida intensa desde el principio me imagino que hasta los 49 años es decir que no se perdió ni un año lo vais a ver lo vais a ver y dice que en este periodo centroamericano que había sido niño poeta la poesía seguía siendo importante para la comunidad para que contrastemos un poco con esta época porque a pesar de que veamos en muchos lugares recitales poéticos poesía soy poeta si luego vamos a buscar vemos que ahí la poesía no aparece por ningún lugar aquí en este entonces dice la poesía generaba admiración se la reclamaba para la vida familiar y la pública se usaba de ella en la educación servía para la doctrina y aún para la lucha política era indispensable vehículo de amores y pesares que realmente es un instrumento hoy en día es un instrumento totalmente revolucionario porque ves que ahí dice como era un instrumento que ellos utilizaban para la familia para la formación en general para la formación para seguir impresionándonos con 16 años escribe por encargo del presidente Zaldívar una oda al libertador Bolívar en esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia gran conocedor de la poesía francesa y van a hacer juntos una traducción de Víctor Hugo uno de los poetas que más me impacta en aquel momento y también va a ser muy importante la influencia de la poesía francesa y también se le va a criticar se le va a llamar afrancesado cuando vamos a ver y los propios críticos dicen que sí es cierto que tienen grandes influencias de la poesía francesa y también de muchos otros poetas pero ella leía en francés ¿no? leía en francés ¿cuándo aprendió? estamos viendo y tomamos como ejemplo nosotros que somos psicoanalistas afroides que los lectores aprenden a leer para poder disfrutar en el idioma original a los grandes poetas así que ellos se buscan la vida la verdad que aprenden y los propios críticos dicen que Rubén Darío era un poeta español es decir que él se consideraba español que no era porque estuviera en Nicaragua era un sino que era un poeta que podía considerarse español y más allá de eso vamos a a leer algún algún poema de Pístolas y Poemas El Porvenir yo lo tengo El Porvenir a Manuel Riguero de Aguilar con la frente apoyada entre mis manos pienso y quiero expresar lo que medito númenes soberanos musa de la verdad verbo infinito dad vuestro apoyo al que os demanda aliento que esta fiebre ardorosa en que me agito si hoy ensancha mi pobre pensamiento vigor me roba al darme sentimiento y a fuerza de pensar me debilito temo que se me ofusque la mirada si estoy de cara al sol pero más temo que vacile mi voz debilitada al cantar el ideal de lo supremo el astro eterno luce glorifica la voz de lo inmortal su excelsa llama cuyo fulgor celeste se derrama en oleada de luz que purifica siento que en mi cerebro forcejea y relucha mi idea por cobrar forma por hallar salida esa insondable claridad me atrae pero al volar el ánimo decae y no sale la voz desfallecida pero valor arriba pensamiento vuela atrevido acento alma ansiosa sacude la cabeza y a la altura los ojos se endereza basta de vacilar con ansia ardiente daré forma a la idea que concibo basta de vacilar alzo la frente tomo la pluma y lo que pienso escribo el libro es del 85 1885 de pésolas y poemas que estaba que estaba produciendo el psico de la apertura del 18 mundo el impetu bueno cae al pie de la rima vieron en ese poema que quiere decir eso de cae al pie de la rima los versos caen a la rima hay rima hay rima no son rimados exactamente pero toca la rima es como la primera separación se está separando pero viaja a El Salvador encuentra trabajo en Nicaragua a la Biblioteca Nacional tiene sus amores con Rosario Murillo que va a ser una mujer con la que luego se va a casar y con la que luego también va a tener disputas para su divorcio en 1888 aparece Primeras Notas porque en varias oportunidades antes había tenido intención de publicar pero no había publicado va a tardar un poco más también escribe teatro hace algunas incursiones con 19 años se embarca para Chile Chile va a ser un país también donde va a haber bastante publicación muy importante ¿a qué edad entonces publica por primera? pues ahí pone en el 85 Epístolas luego en el 87 Abrojos aquí en el 88 Primeras Notas un joventito menos de 20 años con 13 años su primer poema ya aparece en los diarios en Chile con 19 años evidentemente pues o busca trabajo publicando busca la ayuda de alguien o busca algún apoyo bueno el político alguien que crea en él se va ganando una fama como un personaje importante considerable dice que cuando viajaba llegaba a la ciudad y se tomaba el taxi el carro lo que lo tuviera y decía el mejor hotel de la ciudad y él no tenía dinero pero luego se hacía buscaba algún contacto alguien importante para haciendo su relación él se buscaba en otras oportunidades vivía donde trabajaba en el diario vivía con algún otro poeta parece como que nunca tuvo una casa una residencia porque estaba siempre pero qué lindo porque sabía que era una producción que era su deseo que le llevaba que era su deseo o sea era una determinación y decía el mejor hotel ¿no? el mejor tuvo una vida también de excesos con la bebida con problemas de salud con enfermedades pero en la obra de cita eso no se nota no se nota ¿no? siempre como decimos diferenciar la vida del autor que es llamativa en este caso también pero lo que queda es las enseñanzas que él nos muestra ¿no? y también hoy leyendo comentarios que hacía sobre Juan Ramón Jiménez que decía era un un poeta enfermo escribía desde el hospital había cierto deje de nostalgia en sus poemas ¿no? cuando él Darío dice que hay que diferenciar el arte enfermo del artista enfermo el arte no es enfermo que es interesante que que decía que en esa poesía se había una se veía cierta limitación en en lo melancólico se cruzaba el poeta se metía me parecía que entender que eso que sí ¿no? porque él es cierto que tuvo periodos que decía estuve de viaje acá y no pude escribir o no tenía ganas tuvo que leer en oportunidades tenía un evento donde había que leer algunos de sus poemas y no fue porque se encontraba melancólico con su escrisis o con el motivo que fuera y iba otra persona a leerlo pero que que no se ve esa melancolía o son hostales sino se ven enseñanzas en su poesía muy interesante en su etapa chilena Darío vivió en condiciones emociones muy precarias y tuvo que soportar además continuas humillaciones por parte de la aristocracia del país que lo despreciaba por su escaso refinamiento y por el color de su piel no obstante llegó a hacer algunas amistades como el hijo del entonces presidente de la república el poeta Pedro Balmancea que le introduce en los principales círculos literarios y le ayuda a publicar su primer libro de poemas a Brocos en el año 1887 animándole a presentarse a varios certámenes literarios el poema a Brocos 55 del libro a Brocos 1887 joven acérquese acá estima usted su pellejo pues escúcheme un consejo que me lo agradecerá arroje esa timidez al cajón de ropa sucia y por un poco de argucia de usted toda su honradez salude a cualquier pelmazo de vales y al saludar acostúmbrese a doblar con frecuencia el espinazo diga usted sin ton ni son y mil veces si es preciso al feo que es un narciso y al sopenco un salomón que el que tenga el juicio liso o sea mal encarado tenga lo usted de contado que no se enoja por eso al torpe déjele hablar sus torpezas disimule y adule adule y adule sin cansarse de adular como algo no le acomode chitón y a tragar saliva y en el pantano en que viva arrastrese aunque se enlode y con que vece al que baje y con que al que suba inciense el día que menos piense será usted un personaje yo creo que ponía el tono de eso me parece de ese libro aquí tengo otro pequeño poema abrojo 6 y dice uso el poeta en sus versos todas las férglas del mar todo el oro de las minas todo el marfil oriental los diamantes de golconda los tesoros de bagdad los joyeles y preseas de los cofres en un navajo pero como no tenía por ser versos ni un pan al acabar de escribirlos murió de necesidad dirá Darío en uno de sus poemas en medio de la duda en que he vivido pensando siempre en el destino oscuro en ansias misteriosas encendido por fuerza espiritual fui conducido a tener la visión de los futuros en el año 88 publica en Valparaíso en Chile el poemario azul un momento muy importante de su obra considerada como el punto de partida del modernismo el libro no tuvo un éxito inmediato pero fue muy bien acogido por el influente novelista y crítico literario Juan Valera quien publicó en el diario madrileño El Imparcial en el 88 en octubre dos cartas dirigidas a Rubén Darío y fueron esas cartas las que consagraron definitivamente la fama de Darío y le permitieron obtener el puesto de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires y dice Juan Valera su librito de usted titulado Azul nos revela en usted a un prosista y a un poeta de talento con el galicismo mental de usted no he sido solo indulgente sino que le he aplaudido por lo perfecto con todo yo aplaudiría muchísimo más si con esa ilustración francesa que de usted hay se combinase la iglesia la alemana la italiana y por qué no la española también el mismo Darío definió al modernismo de esta forma no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena prosa francesas y dice también Darío no se callan nunca Darío acostumbrado al eterno cliché español del siglo de oro encontré en los poetas franceses una mina literaria que es total la aplicación de su manera de adjetivar de su aristocracia verbal Darío transformaría la lírica que le pretecía de nuestra lengua multicorde y multiforme gestando una tradición de ruptura y de avanzada dice Rubén Darío de Valera de este crítico que no supo ver la trascendencia de la tentativa renovadora de Darío en cuanto al estilo de este libro azul en los versos sería el mismo método que en prosa dice Darío la aplicación de ciertas ventajas verbales de otras lenguas el abandono de las ordenaciones usuales la atención a la melodía interior novedad en los adjetivos aplicación de la erudición oportuna aristocracia léxica es una obra que contiene la flor de mi juventud y dice que como no le iba muy bien económicamente en Chile decide irse y antes de partir de regreso a Nicaragua que no quería ir consiguió ese puesto de Corren Fonsal en el diario La Nación de Buenos Aires para él un sueño poder ir a ese país dice que allí tuvo sus maestros de prosa dos hombres muy diferentes Paul Grussac y Santiago Estrada además de José Martín y Darío reflexiona en América hemos tenido ese movimiento el modernismo antes que en la España castellana por razones clarísimas desde luego por nuestro inmediato comercio material y espiritual con las distintas naciones del mundo y principalmente porque existe la nueva generación americana un inmenso deseo de progreso y un vivo entusiasmo que constituye su potencialidad mayor con lo cual poco a poco va triunfando de obstáculos tradicionales murallas de indiferencia y océanos de mediocracia leamos el poema del libro azul Estival Valparaíso 1888 1 la tigre de bengala con su lustrosa piel manchada trechos está alegre y gentil está de gala salta de los repechos de un ribazo al tupido carrizal de un bambú luego a la roca que se yerga la entrada de su bruta allí lanza un rugido se agita como loca y eriza de placer su piel hirsuta la fiera virgen ama es el mes del ardor parece el suelo rescoldo y en el cielo el sol inmensa llama por el ramaje oscuro salta huyendo el canguro el boa se infla duerme se calienta a la torrida lumbre el pájaro se sienta a reposar sobre la verde cumbre siéntense vaos de horno y la selva indiana en alas del bochorno lanza bajo el sereno cielo un soplo de sí la tigre bufana respira pulmón lleno y al verse hermosa altiva soberana le late el corazón se le hincha el seno contempla su gran zarpa en ella la uña de marfil luego toca el filo de una roca y prueba y lo rasbuña mírase luego el flanco que azota con el rabo puntiagudo de color negro y blanco inmóvil y felpudo luego el vientre enseguida abre las anchas fauces altanera como reina que exige vasallaje después usmea busca va la fiera exhala algo a manera de un suspiro salvaje un rugido callado escuchó con presteza volvió la vista de uno a otro lado y chispeó su ojo verde y dilatado cuando miró de un tigre la cabeza surgir sobre la cima de un collado el tigre se acercaba era muy bello gigantesca la talla el pelo fino apretado el lijar robusto el cuello era un don Juan felino en el bosque anda a trancos callados ve a la tigre inquieta sola y le muestra los blancos dientes y luego arbola con don aire la cola al caminar se vía su cuerpo ondear con garbo y bizarría se miraban los músculos hinchados debajo de la piel y se diría ser aquella limaña un rudo gladiador de la montaña los pelos erizados del labio relamía cuando andaba con su peso chafaba la hierba verde y muelle y el ruido de su aliento semejaba el resollar de un fuelle él es él es el rey centro de oro no sino la ancha garra que se incarrecia en el textud del toro y las carnes desgarra la negra águila enorme de pupilas de fuego y corvo pico relumbrante tiene aquilón las ondas y tranquilas aguas el gran caimán el elefante la cañada y la estepa la víbora los juncos por do trepa y su caliente nido del árbol suspendido el ave dulce y tierna que ama la primer luz él la caverna no envidia al león lacrín ni al potro rudo el casco ni al membrudo hipopótamo el lomo corpulento quien bajo los ramajes de copudo boabó bobaobad ruge al viento así va él orgulloso llega alaga corresponde la tigre que le espera y con caricias las caricias paga en su salvaje ardor la carnicera después el misterioso tacto las impulsivas fuerzas que arrastran con poder pasmoso y oh gran pan el idilio monstruoso bajo las vastas selvas primitivas no el de las musas de las blandas horas suaves expresivas en las rientes auroras y las azules noches pensativas sino el que todo enciende anima exalta polen sabia calor nervio corteza y en torrentes de vida brota y salta del seno de la gran naturaleza es un poema que tiene otras dos partes que les recomiendo que las lean porque le pero es una belleza es como una crítica ¿no? si luego es que vienen los cazadores y pasan cositas entonces es muy interesante que el tipo no se entretiene que siempre toma una cuestión para darle una gran belleza pero para dejarnos una enseñanza el poema Ama tu ritmo también del libro azul yo Ama tu ritmo Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley así como tus versos eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su burla entre 1889 y 1893 vive en varios países de Centroamérica ejerciendo como periodista mientras que sigue escribiendo poemas en San Salvador contrae matrimonio con Rafaela Contreras al día siguiente de su boda relata él que estaba durmiendo en la habitación y que llaman a su puerta y le dicen que un señor que era el contendiente del presidente quería ver a Don Rubén y él y él como estaba después de la boda pues aturdido y cansado que le dice que no que no iba que no iba y se quedó durmiendo cuando se despierta le dicen que ha habido un golpe de estado que han matado al presidente de la república de Salvador que era amigo suyo y por el cual estaba en el país y que le el que había matado y se había puesto en su lugar pues quería verle y claro él temía por su vida y quería irse del país y bueno al final tiene que ir a ver al nuevo presidente que quiere bueno ver si si era pro de él o de él exactamente y ahí pues él se intenta zabullirse en sus respuestas y el hecho es que consigue no sin dificultades salir del país de barco dejándose esposa allá pero consigue huir y salvar la vida es decir que no exento de dificultades y también las situaciones políticas en aquellos entonces también complejas en aquellos países de América y hoy también y hoy también de manera diferente pero hoy también dice que en Costa Rica donde apenas era capaz de sacar adelante a su familia agobiado por las deudas a pesar de algunos empleos eventuales nació su primer hijo Rubén Darío Contreras en el noviembre de 1891 con los hijos tampoco que va a tener mucha suerte a lo largo de la vida porque va a tener hijos con varias mujeres pero muchos de ellos mueren o al nacer o en poco tiempo incluso sin haberlos conocido él que bueno su destino era era otro en el año 1892 con 25 años marcha a Europa un gran sueño y en Madrid como miembro de la delegación diplomática de Nicaragua en los actos conmemorativos del descubrimiento de América ahí conoce a numerosas personalidades de las letras y la política españolas y en París también va a tomar contacto con ambientes poémicos de la ciudad a veces es sorprendente porque dice ha llegado a Madrid y de repente te salta a París y te dices bueno tiene una conexión inmediata una capacidad de viajar impresionante el polma autumnal de azul en las pálidas tardes hierran nubes tranquilas en el azul en las ardientes manos se posan las cabezas pensativas a los suspiros a los dulces sueños a las tristezas íntimas a el polvo de oro que en el aire flota tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos las bocas inundadas de sonrisas las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician en las pálidas en las pálidas tardes me cuenta una damiga las historias secretas llenas de poesía lo que cantan los pájaros lo que llevan las brisas lo que vaga en las nieblas lo que sueñan las niñas una vez sentí el ansia de una sed infinita dije alada amorosa quiero en el alma mía tener la aspiración honda profunda inmensa luz calor aroma vida ella me dijo ven con el acento con que hablaría un arpa en él había un divino aroma de esperanza oh sed del ideal sobre la cima de un monte a medianoche me mostró las estrellas encendidas era un jardín de oro con pétalos de llama que tililan exclamé más la aurora vino después la aurora sonreía con la luz en la frente como la joven tímida que abre la reja y la sorprenden luego ciertas curiosas mágicas pupilas y dije más sonriendo la celeste hada amiga prorumpió y bien las flores y las flores estaban frescas lindas empapadas de olor la rosa virgen la blanca margarita la azucena gentil y las volúviles que cuelgan de la rama estremecida y dije más y el viento arrastraba rumores ecos risas murmullos misteriosos aleteos músicas nunca oídas el hada entonces me llevó hasta el velo que nos cubre las ansias infinitas y la inspiración profunda y el alma de las liras y los rasgó allí todo era aurora en el fondo se vía un bello rostro de mujer oh nunca pierides diréis las sacras dichas que en el alma sintiera con su vaga sonrisa más dijo el hada y yo tenía entonces clavadas las pupilas en el azul y en mis ardientes manos se posó mi cabeza pensativa si me permitís esta mañana leía para ver la impresión de este autor y que bien escribe escribiendo sobre un eclipse que vivió en Asturias dice yo estaba a la orilla del mar en una pequeña terraza o más bien jardincillo de la casa en que habitaba la orilla del cantante abrigo la mañana había estado atrecho brillantes atrecho engublada más o menos desde las once del sol comenzó a mostrarse con intermitencias había caído una cernida llovizna en las primeras horas y el aire estaba fresco las olas formaban gran movimiento no había en lo que la vista alcanzaba una sola barca pescadora comenzaron a salir de las casas vecinas de algunos curiosos no lejos entre cardos y hierbas picoteaban en el suelo varias gallinas muy cerca de mí unos cuantos pájaros diminutos y grises me llamaban andarines estaban alertas vivarachos afanosos saltan de las capias al suelo y hacen por la vida todo el mundo miraba el cielo con un vidrio ahumado yo hice lo que todo el mundo y apunté hacia ellos consagrándole un recuerdo a mi compañero martín y vi que ya había pasado lo que llamaban el primer contacto en la bola incandescente del sol noté la intrusión de la luna varias veces observé a medida que lo negro iba aumentando sobre la superficie solar y el sol fue cambiando de aspecto ya fue una bolsa de oro ya una raja de melón ya una hoja la luz había ido poniendo rojiza y flotaba sobre el mar y sobre la tierra como una extrañeza fantasmagórica y fue de pronto el eclipse total al crepúsculo enfermizo que iba en progresión sucedió una noche súbita no de completa oscuridad sino de iluminada vagamente por un como toneroso fluyo de luz vi por los rostros de la gente líbidos las gallinas habían buscado su refugio nocturno los vivaces andarines dejaron de moroderar se juntaron como para el peligro dejaban acercarse a la gente sin miedo iban de un lugar a otro indecisos y por último se acurrucaron junto al muro habían salido unas pocas barcas la oscuridad no me dejaba percibirlas mas en la consternación de la naturaleza toda oía yo el son del mar como el comentario de un misterioso coro y continúa pero es una situación se inscripciona hace una descripción maravillosa la razón del sol histórico una impresionante dice yo siempre fui por obra y por cabeza español de conciencia obra y deseo yo nada concibo y nada veo sino español por naturaleza y dicen los críticos dice es el máximo renovador de la forma en la poesía castellana moderna como del fondo lo fue Góngora en noviembre regresa a Nicaragua donde recibe un telegrama procedente del salvador donde le notificaba la enfermedad de su esposa Rafaela que va a fallecer se acaban de casar hace poquito y tener un hijo Rubén permanece en Managua donde renueva al poco tiempo los amoríos que había tenido con Rosario Murillo y cuya familia le obliga a casarse y le he concedido al poco tiempo el cargo de cónsul honorífico en Buenos Aires deja a su segunda mujer Rosario en Panamá y emprende viaje hacia la capital argentina antes de llegar pasa brevemente por Nueva York ciudad en la que conoce al ilustre poeta cubano José Martín y realiza su sueño juvenil de viajar a París en la capital francesa conoce a Jean Bocot Moréas Jean Moréas y tuvo un decepcionante encuentro con su admirado Paul Berlain que posiblemente es el poeta francés que más le incluyó en su obra y finalmente ¿por qué? ¿qué pasó? ¿que no me dio mi pelota? no sé no era como no sé le critica ¿no? él le vive versus a Berlain Berlain le critica no Darío no critica yo creo que Darío esperaba más de Berlain y luego le va a decepcionar él va a decir que en realidad su el francés el poeta francés que más le impresionó es Hugo Víctor lo vuelve a traer dice a final en agosto del 93 regresa llega a Buenos Aires es decir que para llegar a Buenos Aires pasó por Nueva York por París y dice que en diciembre nace su segundo hijo es que es un hombre ¿no? tiene un hijo con una tiene un hijo con otro y además lo va dejando claro lo va dejando por ahí que se muera que no se ocupa sigue en su viaje y bueno bueno para seguir escribiendo no podía interpercerse ¿no? la verdad que no se dejó interpercer por eso no vamos a juzgar nos interesa otra cosa en Argentina dice que lleva una vida de desenfreno al borde de sus posibilidades económicas y sus excesos con el alcohol fueron causa de que tuviera que recibir cuidados médicos en varias ocasiones percibir en este confuso instante hacia donde iba la nueva cultura germinante y sin temor al debate y a las críticas ocasionales arrojarse dentro de su corriente esa fue la empresa de Darío y dice el propio Rubén el verdadero artista es aquel que en el estudio constante y en el aislamiento de su torre Edurnia pone bajo el triunfo de la idea perseguida y adorada todo lo que para la mayoría opaca y sorda sorprende o deslumbra es decir que lo pone todo por esa empresa de la poesía el periódico argentino La Nación le envía como corresponsal a España en 1896 con el compromiso que cumplió de enviar cuatro crónicas mensuales al periódico y de ahí va a salir un libro que se llama España Contemporánea y Crónicas y Retratos Literarios leemos el poema Sonatina de prosas profanas y otros poemas 1896 Sonatina La princesa empuebla el triunfo de los pavos reales parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón la princesa no ríe la princesa no siente la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz o en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de hormuz ay la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina quiere ser mariposa tener alas ligeras bajo el cielo volar ir al sol por la escala luminosa de un rayo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar ya no quiere el palacio ni la rueca de plata ni el halcón encantado ni el bufón escarlata ni los cisnes unánimes en el lago de azul y están tristes las flores por la flor de la corte los gasmines de oriente los nelumbos del norte de occidente las dalias y las rosas del sur pobrecita princesa de los ojos azules esa presa de sus oros está presa en sus oros está presa en sus tules en la jaula de mármol del palacio real el palacio soberbio que vigilan los guardas que custodian cien negros con sus cien alabardas un lebrel que no duerme y un dragón colosal oh quien fuera quien fuera Itzipila que dejó la crisálida la princesa está triste la princesa está pálida oh visión adorada de oro rosa y narfil quien volara a la tierra donde un quien volara a la tierra donde un príncipe existe la princesa está pálida la princesa está triste más brillante que el alba más hermoso que abril calla calla princesa dice el hada madrina un caballo con alas hacia aquí se encamina en el cinto la espada y en la mano el azor el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con su beso de amor en 1899 también es interesante porque decimos aquí que en 1896 le envía a escribir crónicas a España van a ser varios los momentos en los que está en España pero es interesante porque después una vez que está la guerra y la pierde donde España pierde las colonias pierde Cuba él llega a España y habla de otra España la que conoció en un primer momento se encontraba con los modernistas que habían tomado su poesía para instaurar también ese movimiento aquí en España pero a partir de 1898 hay como una decadencia intelectual y en la escritura en España él va a hablar como de una vuelta al clasicismo se encuentra como en un lugar siniestro como si ese progresismo que había habido antes y donde él venía a nutrirse también y alimentarse pues ahora es como que había un inmovilismo de que él dice yo de aquí me tengo que ir 98 no hay disputas la guerra de Cuba ahí perdió exactamente por eso se mete en la guerra y a partir de ahí es como si España hubiera cedido y hubiera no podido superar esa pérdida y hubiera caído también en esa creación poética y había hablaba eso de escritores que eran muy clásicos y que habían perdido la melancolía que entre los dos en España que parece que dura ¿no? que dura bueno en la época de la república entre medio pero después dice que la república y que la república fue un gran florecimiento español la primera y la segunda pero es muy interesante como el tipo la autobiografía va a escribir notas de los autores con los que se encuentra de lo que dicen de él de lo que es de la escritura y bueno y son grandes grandes poetas ¿no? y para leer o ver el criterio que Rubén Darío tenía es muy recomendable que va a hablar de los modernistas de poetas andaluces que dice pese al lugar de donde provienen y sin embargo tienen una libertad en la palabra y tienen ¿no? más que a lo mejor otros de grandes capitales donde estaban más sometidos a un corsé más clasificista en España en 1899 pues él aún estaba casado allá con Rosario Murillo que había tenido dos hijos uno de ellos había nacido había muerto poco después de nacer pues aquí aún casado conoció a Francisca Sánchez del Pozo que era una campesina analfabeta la hija del cuidador de la casa de campo de Madrid pero que se va a convertir de la compañera de sus últimos años y que es la que va a tener varios hijos me acordé cuando hablabas de la generación del 98 que hay un libro de Leopoldo de Luis en el editorial de Altola Guilherme que habla de los poetas de Saez es verdad es cierto otra mujer más otra mujer la tercera la tercera sí y que se supone que no se podía casar porque ya estaba casado ah bueno pero no se le va pero va a tener rollo pero a esta familia no le importaba que no ya no se casó no además es muy interesante porque una vez que fallece Rubén Darío además ahora la contaré pero que la deja un poco como deja a sus mujeres un poco desprodistas de toda ayuda y venía de una familia pues si Rosario Morillo venía de una familia bien pues Francisco venía de una familia muy humilde y además era analfabeta ahora una persona con poco conocimiento dicen que la deja casi en la indigencia pero una vez que fallece Darío que como decimos fallece muy joven ella va a tener otro marido y con su marido van a recopilar toda la obra de Rubén Darío y ese marido se va a encargar de llevarla a uno de sus amigos que es el editor de la editorial Aguilar para que la publique ella sería el gobierno español las obras de Rubén Darío que permanecen en la Universidad de España entonces como ese nuevo marido de ella y frente a al despecho que podría sentir una mujer por sentir que tu marido ha dejado que mueran tus hijos o que te ha dejado en dificultad sin embargo ambos se ocuparon de reunir la obra de ese personaje era la única mujer que la que le quiso el que además se murió se abandonó pero bueno pero eso y los derechos en el dos pero muy interesante pero no es la compesina de alfabetas sí, 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 sí la última algo le dio y bueno vivían juntos estaban en Madrid y en abril del 1900 Darío visita por segunda vez París con el encargo del diario La Nación de cubrir la exposición universal que tuvo lugar allí allí va a publicar su segunda edición de prosas profanas y ese mismo año su mujer Francisca da a luz a una hija del poeta y tras el parto va a visitar al joven Darío y se da la casualidad que esta chiquita pues se queda cuidada de los abuelos y fallece poco poco después sin que Darío la llegué a conocer es nombrado en 1903 cónsul de Nicaragua lo que le permite vivir con mayor desagüe económico dice luego van a ser su segundo hijo con Francisca que es llamado por su padre Pocás y campesino y que va a vivir unos años pero lamentablemente también moriría entonces durante estos años Darío es una época difícil sí, sí Darío viajó por Europa visitando entre otros países Reino Unido Bélgica Alemania e Italia con 38 años publica en Madrid el tercero de los libros capitales de su obra poética Cantos de vida y esperanza Los cines y otros poetas poemas perdón editado por Juan Ramón Jiménez en el prólogo de este libro dice la forma es lo que primeramente toca a las muchedumbes yo no soy un poeta para muchedumbes pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas y también dice si en estos cantos hay política es porque aparece Universal y si encontráis versos a un presidente es porque son un clamor continental mañana podremos ser yanquis es lo más probable de todas maneras mi protesta queda escrita sobre las alas de los inmaculados fismes tan ilustres como cúpicos muy bien de Canto de vida y esperanza a Roosevelt a Roosevelt es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti cazador primitivo y moderno sencillo y complicado con un algo de Washington y cuatro de Nemrod eres los Estados Unidos eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena que aún reza a Jesucristo y aún habla español eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza eres culto eres hábil te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres eres un Alejandro Nabucodonosor eres un profesor de energía como dicen los locos de hoy crees que la vida es incendio que el progreso es erupción que en donde pones la bala el porvenir pone no los Estados Unidos son potentes y grandes cuando ellos estremecen hay un hondo temblor que pesa por las vértebras enormes de los Andes si clamáis se oye como el rugir del león ya hubo a gran lo dijo las estrellas son vuestras apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta son ricos juntáis al culo de Hércules el culto de Mamón y alumbrando el camino de la fácil conquista la libertad levanta su antorcha en Nueva York más la América nuestra que tenía pocas desde los viejos tiempos de Nesa Hualcoyol que ha guardado sus huellas de los pies del gran barco que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió que consultó los astros que conoció la Atlántida cuyo nombre no llega resonando en Platón que desde los remotos momentos de su vida vive de luz de fuego de perfume de amor y la América del grande Montezuma del Inca la América fragante de Cristóbal Colón la América católica la América española la América en que dijo el noble Guatemala yo no estoy en un lecho de rosas esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor hombres de ojos ajones y alma bárbara vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol tened cuidado vive la América española hay mil cachorros sueltos del león español se necesitaría Roosevelt ser por Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras y pues contáis con todo falta una cosa Dios y canción de otoño en primavera ¿le vamos? no sí canción de otoño en primavera juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer plural ha sido la celeste historia de mi corazón era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción miraba como el alba pura sonreía como una flor era su caballera su caballera oscura hecha de noche y de dolor yo era tímido como un niño ella naturalmente fue para mi amor hecho de arminio herodías y salome juventud divino tesoro ya no te vas ya te vas cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y más consoladora y más halagadora y expresiva la otra fue más sensitiva cual no pensé encontrar jamás pues a su continua ternura una pasión violenta unía en un peplo de gasa pura una vacante se envolvía en sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé y te mató triste y pequeño falto de luz falto de fe juventud divino tesoro te fuiste para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad y de nuestra carne ligera imaginar siempre un edén sin pensar que la primavera y la carne y la carne acaban también juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y las demás en tantos climas en tantas tierras siempre son si no pretextos de mis rimas fantasmas de mi corazón en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar la vida es dura amarga y pesa ya no hay princesa que cantar más a pesar del tiempo terco mi sed de amor no tiene fin con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer más es mía el alba de oro ahí en el siglo XX se duplica la esperanza de vida claro era que era más o menos 50 años y el momento que la medicina tiene un mayor desarrollo y el psicoanálisis y la higiene la canalización del agua muchas cosas hay otro poema la gran cosmópolis que ahora que hablamos un poco también de cosas un poco críticas con la política la gran cosmópolis meditaciones de la madrugada casas de 50 pisos servidumbre de color millones de circuncisos aquinas diarios avisos y dolor 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 estos son los hombres fuertes que vierten áureas corrientes y multiplican simientes por su ciclope o fragor y tras la quinta venida la miseria está vestida con dolor 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 sé que hay placer y que hay gloria allí en el Waldorf Astoria en donde dan su victoria la riqueza y el amor pero en la orilla del río sé quienes mueren de frío y lo que es triste Dios mío de dolor 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 pues aunque dan millonarios sus talentos y denarios son muchos más los calvarios donde hay que llevar la flor de la caridad divina que hacia el pobre a Dios inclina y da amor 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 irá a la suprema villa como ingente maravilla donde todo suena y brilla en un ambiente opresor con sus conquistas de acero con sus luchas de dinero sin saber sin saber que allí está entero todo el germen del dolor todos esos millonarios viven en mármoles parios con residuos de calvarios y es roja roja su flor no es la rosa no es la rosa que el sol lleva ni la azucena que nieva sino el clavel que se abreva en la sangre del dolor allí pasa el chino el ruso el calmuco y el boruso y toda obra y todo uso a la tierra nueva es fiel pues se ajusta y se acomoda toda fe y manera toda a lo que hace lima y poda el sin par tío Samuel alto es él mirada fiera su chaleco es su bandera como lo es sombrero y frac si no es hombre de conquistas todo el mundo tiene vistas las estrellas y las listas que bien sabes están listas en reposo o en vivac aquí el amontonamiento mató amor y sentimiento más en todo existe Dios y yo he visto mil carinos acercarse hacia los ninos del trineo y los arminos del anciano Santa Claus porque el yanqui ama sus hierros sus caballos y sus perros y su yach y su fútbol pero adora la alegría con la fuerza la armonía un muchacho que se ría y una nina como un sol Nueva York diciembre de 1914 bueno él estaba con Francisca muy contento por acá entre París y España y aparece su mujer de allá Rosario Murillo que le dice que yo reclamo para mi hijo o no que si quiere el divorcio que yo quiero derechos entonces bueno no se ponen de acuerdo y él tiene que resolver esa cuestión en 1907 estaba con ciertos problemas de salud y bueno y decide regresar a Nicaragua deja su esposa Francisca nunca viaja acompañada no y habían tenido ya otro hijo que se llama Gicho y dice que es el único superviviente de esta pareja y los deja un poco a su suerte pero se muere no pero él viajaba para resolver esa cuestión matrimonial pero luego se va a encontrar que cuando viaja bueno le tenían que pagar un dinero porque le habían encargado de realizar unas revistas pero estas personas no le quieren pagar el dinero y bueno que no se no tiene dinero para regresar también su salud no le acompaña mucho para regresar a España sí y y bueno yo también digo la analfabeta Francisca Francisca no digo pero que que a pesar de digo que algo entendió también digo que algo la heredía o algo entendió y de algún deseo debía tener cuando se casó con ella claro que la formó la formó ¿no? sí, sí no había que formar que tampoco el tipo parece que quisiera abandonar a esas mujeres que él seguía pues eso iba buscando la vida iba teniendo que si cónsul de este país o de otro iba sumando iba viviendo y escribiendo y bueno y se acompañó y se acompañó por mujeres en ese camino seguramente aprendió mucho de ella también de esa de sí y él parece como si se hubiese serenado un poco ahí en esa última época bueno y con ella era feliz bueno en 1912 acepta una propuesta de unos empresarios uruguayos de dirigir las revistas mundial y elegancia porque participa en muchas revistas también le dan el encargo de una que se llama La Unión y él organiza el equipo es decir que es innumerable la cantidad de actividades y los años en los que las realiza que tampoco nos da el tiempo pero bueno por esta época también redacta su autobiografía que aparece publicada en la revista Caras y Caretas y la obra Historia de mis libros muy interesante para el conocimiento de su evolución literaria en el año 14 regresa a París donde pleito largamente con estos empresarios uruguayos que no le querían pagar también va a publicar en Barcelona Canto a la Argentina y otros poemas su salud estaba ya muy deteriorada tenía problemas con el alcoholismo y también problemas nerviosos con esa insistencia también sobre sobre la muerte y bueno al estallar la primera guerra mundial parte hacia América con la idea de defender el pacifismo ¿qué América? bueno es que fue muy difícil saber dónde en el cantor se volvió a Nicaragua él volvió a Nicaragua a morir en su tierra sí es que es muy curioso eso porque va allí para defender el pacifismo para las naciones americanas dejando a Francisca y sus dos hijos supervivientes y llega a León la ciudad de su infancia donde va a fallecer llega en enero pues fallece un mes después con 49 años dice que las honras fúnebres duraron varios días que es impresionante está enterrado en la capital en la catedral de León y también hay como lo quise investigar mucho porque no era la tarea pero como una diatriba de que se disputaban su mujer Rosario Murillo y otra persona el cerebro de Rubén Darío y hay como historias que bueno que marabras sí exactamente como como de su propia infancia le contaban a él el cerebro literalmente el cerebro no el psiquisma y se daría llegar a ser un poeta extremadamente popular cuyas obras se memorizaban en las escuelas de todos los países hispanohablantes y eran imitadas por cientos de jóvenes poetas llegó a la no a la masa a la gente de la pueblo además muchas de sus rimas que uno va leyendo y dice ah pero sí esto lo conozco son frases populares ya es un jovenado divino tesoro la juventud divino tesoro son los dos que se recitaban en el polvo tienes un poema ahí dispuesto ¿verdad? sí ah el elogio de la seguidilla metro mágico y rico que el alma expresas llameantes alegrías penas cercanas desde los suaves labios de las princesas hasta en las bocas rojas de las gitanas las almas armoniosas buscan tu encanto sonora rosa métrica que arde si brillas y España ven tu ritmo sienten tu canto sus hembras sus claveles sus manzanillas vibras al aire alegre como una cinta el músico te adula te ama el poeta rueda en ti sus fogosos paisajes pintas con la audaz policromía de su paleta en ti el hábil orfebre cincela el marco en que la idea perla su oriente acusa o en tu cordaje armónico formas el arco con que lanza sus flechas la irada musa a tu voz en el baile crujen las faldas los piececitos hacen brotar las rosas e hilan hebras de amores las esmeraldas perdón a tu voz en el baile crujen las faldas los piececitos hacen brotar las rosas e hilan hebras de amores las esmeraldas en ruecas invisibles y misteriosas la andaluza la andaluza hechicera paloma arisca por ti irradia se agita vibra y se quiebra con el lánguido gesto de la odalisca o las fascinaciones de la culebra pequeña ánfora lírica de vino llena compuesto por la dulce musa alegría con uvas andaluzas sal macarena flor y canelas frescas de andalucía subes creces y vistes de pompas fieras retumbas en el ruido de las metrallas ondulas con el ala de las banderas suenas con los clarines de las batallas tienes toda la lira tienes las manos que acompasan las danzas y las canciones tus órganos tus prosas tus santos llanos y tus llantos que parten los corazones ramillete de dulces trinos verbales cabalina de diana la cazadora ritmo que tiene el filo de cien puñales que muerde y acaricia mata y implora perdón yo creo que esto lo cortan antes los cisnes del libro cantos cantos de vida y esperanza que signo te saludarán te saludara antaño pluvio ovidio nasón los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos y en diferentes lenguas es la misma canción a vosotros a vosotros mi lengua no debe ser extraña a garcilaso visteis acaso alguna vez soy hijo de américa soy nieto de españa que vedo pudo hablaros en verso en aranjuez cisnes los abanicos de vuestras alas frescas den a las frentes pálidas sus caricias más puras y alejen vuestras blancas figuras pintorescas de nuestras mentes tristes las ideas oscuras brumas septentrionales nos llenan de tristezas se mueren nuestras rosas se agotan nuestras palmas casi no hay ilusiones para nuestras cabezas y somos los mendigos de nuestras pobres almas nos predican la guerra con águilas feroces jerifaltes de antaño reviven a los puños revienen a los puños mas no brillan las glorias de las antiguas hoces ni hay rodrigos ni jaimes ni hay alfonsos ni nuños faltos del alimento que dan las grandes cosas que haremos los poetas sino buscar tus lagos a falta de laureles son muy dulces las rosas y a falta de victorias busquemos los halagos la américa española como la españa entera fija está en el oriente de su fatal destino yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino seremos seremos entregados a los bárbaros fieros tantos millones de hombres de hombres hablaremos inglés ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros callaremos ahora para llorar después he lanzado mi grito cisnes entre vosotros que habéis sido los fieles en la desilusión mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor postrero de un caduco león y un cisne negro dijo la noche anuncia el día y uno blanco la aurora es inmortal la aurora es inmortal oh tierras de sol y de armonía aún guarda la esperanza la caja de Pandora del libro de Rima 1885 no tiene número 12 lo voy a leer que no hay alma insensato yo lo he visto es de luz se asoma tus pupilas cuando me miras fin que no hay cielo mentira quieres verle aquí está muestra niña gentil de ese rostro sin par que de oro falle el sol y el clima de la vida que no hay Dios que blasfemia yo he contemplado a Dios en aquel casto y puro primer beso de amor cuando de nuestras almas las nupcias consagró que no hay infierno y hay que esto bien por desgracia lo sabemos tú y yo en España su poesía fue reivindicada en los años 60 por el grupo de poetas conocidos como los novísimos y muy especialmente por Pérez Quinterrer quien tituló uno de sus libros en claro homenaje al nicaragüense los raros hay que decir que hay grandes poetas como Pedro Salinas y a Octavio Paz que han escrito y han estudiado muchísimo a Rubén Darío y es llamativo que pese a ese carácter de su obra ha sido escasamente traducido a otras lenguas distintas del castellano eso es sorprendente frente a esa impresionante obra de Rubén Darío yo quiero darle las gracias a ese gran poeta y maestro por por su trabajo por estas enseñanzas y estos versos ahora pasamos a nuestra poeta invitada Teresa que tiene ahí presentado un escueto currículum entonces por eso te lo propongo Olga para ver si tú que tienes la conoces desde la juventud bueno pero ¿por qué te vas? eso no hay que revelar vamos para agua vamos para agua vamos para agua porque camina cuando una es el baño así que conseguiste todo en 15 días pero la solicitaste aquí 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 pero como venía de otra parte de España otra región de España en aquella época no la vieron enseguida y juré ante el anterior ¿ah sí? qué bueno así cuéntanos cuéntanos eso espera en antena en antena pasamos a ver a nuestra acá hay aire porque se puede prender bueno ya está ya está tenemos 20 minutos nuestra poeta invitada Teresa Poi bueno Teresa Poi nace en Buenos Aires el 4 de junio de 1954 acaba de cumplir años sí feliz cumple gracias es educadora en Buenos Aires y emigra a Madrid en 1977 inmediatamente consigue la nacionalidad española nos puedes contar Teresa un poquito de tu historia y familia bueno por ser hija de españoles era bastante fácil en aquel momento en España obtener la doble nacionalidad porque es el convenio que tiene España con Argentina igual que algunos otros países de Latinoamérica y como mis padres son de una región de España que es Galicia en el norte se solicita la partida de nacimiento ampliada como lo llaman ellos aquí a Galicia llega en una semana a Madrid y ahí ya tenía la realidad se produce la jura ese tipo de cosas con lo que nos costó a otros ¿no? bueno la ventaja de ser hija de español ya no creo trabaja en aquel entonces en aquel entonces en España no ahora actualmente también bueno para América ¿no? para América sí ahora ah no claro para cualquier inmigrante no por supuesto trabaja de psicoanalista trabajo que desempeña en la actualidad participó en clases conferencias y congresos con varias publicaciones pertenece a la escuela de poesía Grupo Cero dirigida por el doctor Menaza Hacia el poema es su primer libro de poesía no sé si vas a leer de este libro inéditos tal vez sí sí voy a leer algunos del primer libro Hacia el poema y luego algunos inéditos está bien ¿sí? muy bien ¿vale? ¿vale? bueno adelante bueno quizás es mucho lo que de pensar el orden ¿empieza? ¿cómo? ¿empieza? ¿empieza? vamos a ver esto es bastante fácil bueno cuando todo miente cuando todo miente delante de tus ojos el afiche te vende el cartel te exulta la difusión engulle los acontecimientos la publicidad la publicidad escribe a la estupidez la televisión permanece en la basura vendiéndote a buen precio su carroña cuando lo intentan ciertos libros el orden eclesiástico las aglomeraciones las organizaciones no gubernamentales y la academia de la lengua solo quedan tus manos que han de inventar el escrito si es lícito que la letra existe la palabra bordea la escritura lee el poema vive bueno segregación preciso instante en donde reabro para ver letal espectro abierto al sonido oblicuo y pertinaz el racón torrutina historias en trozos de tiempo atrincherados donde la podredumbre enchida de victoria perfora los anhelos urbidos de clandestinidad y miseria aniquila su parsimonia controvertida y contradictoria de lo que no se sabe si de referir se trata cuánto el hambre cuánto el bloqueo repartición repartición celular de lo que ha de vivir contra el exterminio lo que no se deja cazar aprisiona un grito incoercionable que consigue en un ápice a bocetear tamaña humanidad aunque el puño del desaire esté calculado el cosquilleo el cosquilleo penetra cual marca de lo que quizá hable palabra radicalmente exonerada y un trozo de piel amordazada por su oscuridad rebajada trasvasada para la vida los desarrollados fortaleciendo su avaricia de procesamiento constante se preguntan cancelado el poderoso metal por la energía alternativa verdadera alternativa del poder reino de la divisa indivisible para proseguir cercenando por un retazo de pigmento a unos por mundistas a otros en la lista los terceros a tantos los que no subirán esos retrasados que no alcanzan el desarrollo suficiente y necesario los por debajo segregados de siempre por su opacidad que no entran en la clasificación porque el juego de antemano ya está repartido bueno a ver a ver es que voy a leer este es un poco de un libro en homenaje a Pablo a ver si lo puedo leer en humo de sí perdida sin tiempo trastocada en dolor a muerte al instante que pido excluiñando a la vida que ajuste cuentas temblando respirando mis lágrimas las tuyas me grito que invoco haciéndole mi grito que no tenga paz a quien desoló tu ser a traición tu franca fina presencia buscando lo indecible año de mañana un hito de vida por los efectos manifiesta reyerta en combate de supervivencia que asomaba en el hedor del mientras tanto y los estragos se multiplicaron bajo la parafernalia del consecuente menosprecio agarapada de frío y de temblor imperceptible casi traslúcida reducida la desolación imposible ilusión que no claudica feroz anhelo que no se deja ultrajar urdiendo para la vida estar en las palabras en soslayado y presagio lo indecible interrumpe la palabra es parte de lo escrito quiero apretar la tierra para que vibre tu figura joven plena de tiempo palpitante en el verbo sin embargo no alcanza la expresión a la desolación vacío que puede más y golpea ahonda lo que del amor avasalló la vida ahonda también tu presencia definitiva a la palabra para regresarte en cada trazo y volverás a la letra que trepidante te roza subyugante a las alondras y azuzando los almendros carezco del entusiasmo en parte que me caracteriza carezco de intentar comprenderlo y comprensible sé que no olvido por el día cuando gima el alba que acaricie en un bostezo tan luchado recoveco gustoso que resarce el privilegio de lo amado ahí ahí te escucho en augurio creciente suave y diáfano gravitante en tu norte si me permiten me da un poquito de agua porque esto sabe un poco intenso un poco bastante bueno ¿cómo llegas a la poesía? bueno por menaza porque en Buenos Aires se leía mucha poesía yo reconozco menaza hace muchos años yo era muy 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 jovencita y estudiaba con él por supuesto psicoanálisis y me acerqué a su poesía que me impresionó muchísimo y en su casa se leía la poesía luego aquí cuando vivimos a España yo también escribía desde que me acuerdo de confesarla pero cuando vivimos a España al principio estoy convencida esa es mi expresión que lo que nos salvó la vida por los primeros años que fueron un poquillo duros fue la poesía de estar todos juntos alrededor de la poesía en este caso era la poesía de menaza sí, es así alrededor de la poesía de menaza leyendo muchas noches muchas tardes luego durante el día hay que trabajar hasta más cosas y eso fue en el año de la poesía pues la primera en el 77 formaste parte de la comunidad Carbonero y Sol que en ese tiempo desarrollábamos bastante actividad cultural cultural sí hicimos muchos recitales y demás y bueno y también fue interesante la experiencia porque había como una escuela de formación ¿no? con distintas disciplinas que fue una experiencia interesante y desde luego publicamos la primera revista a mi meógrafo que madre mía apocalipsisero ¿no? que teníamos que dar la vuelta a la mesa y recoger hoja por hoja la armábamos la abrochábamos mientras la armábamos y la difundíamos es decir que bueno en los comienzos de la actividad en claro pero en aquella España en Madrid en aquella España creo yo era una España en blanco y negro que es España no es la España que es ahora recién muerto Franco recién muerto Franco una España en blanco y negro una España gris una España triste yo me recuerdo a veces yendo por la calle y diciendo ¿qué es esto? ¿dónde hemos venido? pero la actividad todo el trabajo la vida todo lo que respiramos insisto todo lo que veíamos nos salvó la vida porque si no en aquel tiempo hubiera sido dificilísimo poder hacer toda esta transición que luego se hizo en España ¿no? la poesía de Menaza también a mi parecer contribuyó mucho a esa transición porque España escribió Menaza escribió mucho sobre que sí que fue fundamental porque todo se reunía frente digamos alrededor del pensamiento de Menaza todo todo de psicoanálisis y de la poesía de las dos cosas indiscutiblemente discutiblemente sí pero yo rescato mucho la poesía sin moralistas trabajábamos tal vez que empezara ganándose la vida pero la poesía es lo que nos alimentaba el alma el espíritu verdaderamente para no ver ese contexto un poco grisáceo sombrío sombrío no había colores cuando yo vi terrona azul y negro todo rubro llamábamos mucho la atención con nuestros vestidos porque veníamos del poshipismo el hipismo aún con telas transparentes coloridas y bueno tuvimos que cambiar un poco a veces nos vestíamos con caldas largas en pleno día de colores por supuesto sí sí nos destacábamos mucho nos destacábamos mucho pero sí eso era una espalina gris en blanco y negro y creo que nos salvó la vida de que nadie se fuera corriendo ni se volviera bajara la poesía de amenaza y luego el psicoanálisis nos permitió trabajar y la supervisión que él hacía bueno voy a seguir diciendo un poquito no habrá guerra bocanada de hastío lo que destruye adolece de pasado y en el contorno que huella marca el trozo de lo que en el comienzo inaugura resabio de ser hito de lo humano que segrega lacra que extermina de su vértice la vida cuántica dimensión en rebaño precipitándose al matadero bueno y para terminar la parte del libro el último que agradece es destiempo si les parece bien si que maravilla esa poesía bueno ahora se lo leo y lo garantizo perfectamente destiempo lo tortuoso lo tortuoso de ese día con la respiración resquebrajada por el pánico y el recuerdo tembloroso de un instante al estiempo del último instante vértigo vértigo de combate por la vida por la vida que alumbran tus palabras tu ser tu propia carne es de noche y no sé si esta calma aparente esos laio irrisorio de lo que comienza de nuevo de lo que podemos decir mañana de lo que podremos decir en el futuro de aquella vez brutal aquel trozo de pasado enjuago la mañana con anhelos fuertes sabiendo las próximas horas serán vitales y encajo cada cimbronazo como puedo hasta mis propios huesos un destiempo me digo y se me ahogan las palabras de escribirlo y como oxigenar el vocabulario de dolor que se cierra tan despacio que me duele al escribirlo no entenderán para ahuyentarlos usaré el horror resucitaré delante de sus ojos juraré en falso mentiré como miento en los dioses para evitar enfermedades el resto además todo verdad que año es la publicación de hacia el poema este es del dos mil dos cuatro cuatro no dos mil dos dos mil dos dos mil dos y esto que voy a leer ahora es los nuevos poemas que estoy escribiendo solidarios con los huesos pululando entre interminables pruebas con maquinaria de alta precisión empachados en dolencias variopintas la vida emerge en condiciones inóspitas se aferra a un soplo ínfimo retorno del aliento que atestigua el germen con aguas cristalinas metiendo los sueños de la humanidad que bosteza entre legañas y ruidos de tripas anunciando el hambre traición no hemos llegado hasta aquí para doblegarnos al olfato abyecta aspiración de carroña bebedores de sangre que engrandecéis la mediocridad y la impostura de aquellos que golpean por la espalda la historia se repite Europa enceguecida mirando hacia otro lado consiente la inmundicia huyendo de una guerra millones de asinados en campos de refugio cercando con alambre de púas su futuro la historia se repite no podéis cruzar la frontera matanza de niños y adultos que no respetaron al verdugo la historia se repite promesas vertidas entre el humo y el pus de la opulencia de la opulencia vestidas de humanidad desnudas en su filo mortal corroídas en su médula la historia se repite y ya para terminar soy una soldada de mi patria una tarea del taller soy una soldada de mi patria así es un movimiento sísmico conjuga la consonancia del trazo cada vez siempre diferente palabra inagotable renuevas de vida el aire que respiro genuino soporte a mi esqueleto soldadura gramatical que vehiculizas mi oxígeno mis nutrientes perdurables como aquella sinfonía de violín alcanzando el universo el labio superior te encuentro en lo sublime esas cosas de la vida a la altura de mi lecho en mi mesilla de luz en el bocado diario cuando el trabajo en el hacer de la página el costado en esa esquina y en tu nombre de hembra cuando te inventas el verbo cuando gimes y cuando amas en la transparencia de la luz en tus manos al texto con tu cuerpo en tu cuerpo cuando estás quieta o descansas en tu andar femenino y ciudadano en la pequeña ciudad de la luz en todas ellas en el extranjero en tu cara de hembra en tu boca en mi boca en el labio superior de tu apellido muchas gracias Teresa queremos informar que ha salido el primer número de la revista la poesía más de la poesía en papel el primer número de Raúl González Tuñón con Olga de Lucía muy bien y ahí tenemos el primer número una revista dirigida por mujeres de difusión gratuita así que si la quieren recibir como siempre pueden escribir a actividades arroba grupo cero info punto com para actividades arroba grupo cero punto info solicitenla y se la debemos llegar y no es solo para mujeres también es para hombres y para todos los que la tienen para todas las edades muchas gracias por haberme invitado muy bien gracias a ti hasta el próximo día chao hasta la próxima seguí escribiendo que te volvemos a quitar la siguiente publicación la siguiente publicación muy bien